Desde el departamento de administración nos encargamos de elaborar un informe en el cual nos aparecen todas las transacciones de productos fitosanitarios, tanto de nuestros proveedores como de nuestros clientes. La finalidad de ello es conseguir un uso sostenible y justificado de los productos fitosanitarios. Para poder elaborar este registro, el Ministerio de Agricultura, también conocido como MAPA, ha creado una aplicación informática llamada RETO. Esto es un registro electrónico de transacciones y operaciones con productos fitosanitarios, el cual todos los operadores que estén inscritos en el ROPO están obligados a utilizar dicho registro. Esto es según el Real Decreto del 2021 que aparece aquí a continuación. Con una prioridad máxima de una vez al mes y con certificado electrónico, subimos este informe RETO a la página web del Ministerio, pendiente de su revisión. Posteriormente será validado por ellos y aquí os dejamos la página oficial para obtener más información sobre el RETO. Desde el departamento de calidad de fitogás se gestionan las muestras de frutos recibidos por nuestro equipo técnico. Uno de los objetivos es analizar a través de laboratorios externos el perfil multiresiduo para determinar qué sustancias pueden dar positivo y si estos se encuentran dentro de los límites máximos de residuos. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, si bien las sustancias activas son esenciales para la producción de alimentos, los fitosanitarios deben ser vigilados también para cumplir con la seguridad alimentaria que repercute al consumidor final. El uso de los fitosanitarios puede provocar la aparición de sus residuos en los frutos de los cultivos tratados. De este modo pueden incorporarse a la cadena alimentaria. Por ello el factor que se debe controlar es el límite máximo de residuos mencionado, siendo esta la cantidad máxima permitida legalmente en el alimento. Mediante unas buenas prácticas agrícolas es posible garantizar estos límites y comercializar frutos seguros. Hola, soy María. Respecto al reto, quiero decirle al agricultor que simplemente debe continuar trabajando como hasta ahora, cumpliendo las recomendaciones que figuran en las etiquetas de los productos y siempre teniendo como referencia la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El agricultor anualmente debe registrar todas las actuaciones que realicen su cultivo en el cuaderno de explotación, ya sea el tipo de abono y la cantidad, los productos fitosanitarios, herbicidas, cantidad de agua empleada, etcétera. De forma que, si es necesario, poder obtener un historial actualizado de las parcelas y sus cultivos. Porque, en caso de estar sujetos a una inspección, se exige presentar toda esta información de hasta cinco años atrás. Dado que estamos obligados a cumplir todas estas normativas, conviene asumirlas como una oportunidad para revalorizar nuestra fruta y distinguirla como una fruta de calidad, una fruta con valor añadido. Por ello, más que nunca, es importante contar con el asesoramiento de un técnico, para optimizar recursos y evitar deslices burocráticos. En Fitogar, además, trabajamos para dar soluciones alternativas al uso de productos fitosanitarios. Así, apostamos por una gestión integral del cultivo, basada en la caracterización de cada suelo, en la optimización del riego, en el mantenimiento de cubiertas vegetales o en la preservación de la fauna útil. Si necesitas ayuda para completar tus cuadernos de explotación o te gustaría saber más de tu cultivo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.